Momento de desesperación fue lo que pasó Lida Rodríguez Anaya, de 64 años de edad, y sus familiares, luego de extraviarse y perder la dirección de su hogar por más de dos horas. Antes de perder el rumbo de su vivienda, la anciana se hallaba junto a su pareja en el seguro ubicado en Nuevo Chimbote, donde ambos estaban realizando terapias de rehabilitación. Lida Rodríguez Anaya, quien sufre de Alzheimer, fue hallada por el personal de vigilancia del Polideportivo de Casuarinas al promediar las 9 de esta mañana. Después de varios minutos en la dependencia policial, la anciana sacó de sus pertenencias un celular, la cual tuvo acceso a los efectivos policiales, logrando ubicar a su hijo y poder llegar a la comisaría de manera rápida. La mujer fue entregada a su hijo de nombre Julio César Aguilar Rodríguez y Serapio Aguilar Espíritu, quienes viven en Villahermosa.